Gracias, Jehová, por el día y la noche, la mano sin reproche, por apartarnos del mar. Gracias, Jehová, por la luz de cada día, traernos alegría y felicidad. Gracias, Jehová, mostrados ante ti, Jehová, viviendo tu palabra, cantándote alabanzas. Porque eres nuestro único Salvador, mostrados ante ti, Jehová. Viviendo tu palabra, cantándote alabanzas, porque eres nuestro único Salvador. Gracias, Jehová. La luz de cada día, traernos alegría y felicidad. Gracias, Jehová, mostrados ante ti, Jehová, viviendo tu palabra, cantándote alabanzas. Porque eres nuestro único Salvador, mostrados ante ti, Jehová, viviendo tu palabra, cantándote alabanzas. Porque eres nuestro único Salvador.